Netflix, los estrenos esperados de mayo. Netflix se prepara para estrenar novedades en el mes de mayo centradas en el mundo de las películas y de las series. A pesar de que cada mes hay contenido que se pierde por cancelaciones y finalizaciones de contrato. Hay otros que llegan como estrenos y que serán tendencia. Con la llegada de mayo hay series como El Sastre que posiblemente estén entre lo más destacado de las plataformas de streaming. Además, hay películas como La Madre, protagonizada por Jennifer López que va a dar que hablar en las redes sociales. No obstante, la plataforma de streaming de La Ine Roja no está en su mejor momento. Esto se puede percibir fácilmente con la baja de suscriptores que tiene y porque a diario está en el centro de la polémica por cualquier motivo. Por ejemplo, el fin de las cuentas compartidas. En fin, estos son los estrenos más importantes de mayo. Mayo no va a llegar con grandes películas de ficción y documentales en Netflix. No obstante, hay algunas que sí puede que valgan la pena y al menos un visionado. Estos son los estrenos de la plataforma de streaming. Claramente se puede percibir lo que destacamos en los párrafos precedentes. Los estrenos de Netflix en las películas no son tan importantes como en abril. Cuando regresaron los Power Rangers, por citar un ejemplo. Sin embargo, mayo es un mes de series destacadas. Todo momento sobre el estrenos. Va a haber más tarde. Gracias por ver el video.